Y a su nombre, vamos, el que tenga palmas, aleluya, y todo lo que respire, vamos con esa palma fuerte, señor, señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes, vamos, lo que se lo puede, dígalo, señor, señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes, una vez más, dígalo, señor, señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes, palabras de vida eterna, la vida del cristiano. Ahí vamos, sí, señor, la vida del cristiano. Alegre cuando canta, alegre cuando escucha, alegre cuando canta, vamos fuerte, alegre cuando escucha la palabra del señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor. Una vez más. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor. Amén, dame la fe, amén, dame la fe, amén, dame la fe, señor. Amén, dame la fe, amén. Amén, dame la fe, amén, dame la fe, amén. Amén, dame la fe, 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 amén. Y aunque no lo veo, pero le he sentido, y aunque no lo veo, pero le he sentido Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se derramó, esa alabaza que se oiga Y se derramó, se derramó, se derramó, se derramó en el poder de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad Y huevo de Jehová, huevo de Jehová, huevo de Jehová está cayendo ya Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová está cayendo ya Y dale la libertad, y da, sienta, damaya, siquimajaya, a la balón Ay, toca libera, toca libera, toca libera, toca libera, toca libera, toca libera Ay, toca, te toca, te toca, te toca, te toca el poder de Dios A mí danzaba, y no se avergonzaba, a mí danzaba, y no se avergonzaba Y danza para Jehová, y danza para Jehová, y danza para Jehová, y danza para Jehová Estaban todos reunidos, aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos, aquí en tiempos finales Y desde el cielo, y bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo, y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó, la gloria de Dios 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 Se metió, se metió, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Y levanta la mano, siente poder Juego de cielo, comienza a caer Levanta la mano, siente poder Juego de cielo, comienza a caer Y desde el cielo, ahí bajo el santo poder Y desde el cielo, y la valla está allá Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí, yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Se mueve 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 la gloria de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo Cadena de brujería, cadena de hechicería Se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Alguien lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermanos, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De la libertad Y eso ¡Andalluya! Ay, eso es Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Y eso es, y eso es, grito, Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora, Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora, 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 lléname, 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 lléname. Lléname, 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 paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate en esta iglesia, paseate en esta iglesia. Y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Y ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Que te quema, 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 que te quema el poder de Dios Que te quema, 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 que te quema Y fuego me te cose, y fuego me te cose, y fuego me te cose, y fuego me te cose Yo vine por mi bendición, yo vine por mi bendición, alguien vino, alguien vino por su victoria, alguien lo puede amar y recibe tu bendición, agárrala a mi hermano, recibe tu bendición, agárrala a mi hermano y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad. Que te toca, que te toca el fuego, 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 el fuego me te cosé, el fuego me te cosé, el fuego me te cosé. David danzaba Y nos, porque te avergüenza Alábalo Y nos avergonzaba Y danzaba a la Jehová 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 Si, si hay poder de Dios 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 A su nombre A su nombre Y a su nombre Que viva esta noche Yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Dígalo Y yo vine a buscar Hay huevos Santo de la alba Huevos en la pima Y rama y asolenta llama Y rebebeta y así Yo vine a buscar Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción hasta los huesos Que me llene como el liceo Ay, en mi cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo En mi corazón Y en mi cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo En mi corazón Y dale la libertad Y de la libertad se juega De la libertad se gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Ay, solo dale la libertad Ay, de la libertad 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 Se metió el poder 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 Se metió 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 el poder 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 Y esto significa Y eso significa Aunque el diablo no le guste Estoy en victoria Aunque el diablo no le guste Espíritu los cuatro vientos Volvienza Dígalo Espíritu los cuatro vientos Volvienza a soplar ahora Sopla Dios va 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 Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Sopla Dios va Sopla Dios va Sopla Dios va Sopla Dios va El juego de Dios va Fuego de Dios va Fuego de Dios va Está cayendo ya Fuego de Dios va Fuego de Dios va Fuego de Dios va Está cayendo ya Aquí no estamos en visa Y el rezo de cuarenta días Aquí no estamos en visa Y el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas Levanta la mano, recibe poder Ganta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así, así Salva a Dios, este es el pueblo de Dios Dígalo, este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Aunque le bajaba, y aunque le subía Y aunque se alienta aquí, bailaba Soja llamada Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿A dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con su palma Así fuerte Vamos a decir hermano Está el coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hace lo tuyo hermano Un montón de testuntes que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de liar hermano Aleluya Soltante para Cristo Se metió 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 se mete el poder se mueve la gloria de Dios allá está la labor se mueve la gloria de Dios yo siento el poder 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 de Dios Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale libertad, dale libertad Hasta el predicador de esta noche El vestido de gloria Se siente el poder de Dios Yo siento su presencia En Nueva Legua me hace hablar De nuevas lenguas me vas a hablar, de nuevas lenguas me vas a hablar Y esto significa, y esto significa A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a la iglesia de esta noche